Amigos, bienvenidos a un video nuevo. En esta ocasión nos encontramos en el Libramiento Sur del Anillo Periférico. Como pueden ver a su derecha tenemos la carretera. Pero, esto no es lo más importante. Lo importante es lo que tengo atrás de mí. ¿Ustedes saben qué es una burrería? No amigos, no es donde hay burros. Bueno, no teóricamente. Sino que una burrería es donde se preparan los burritos. Ese famoso platillo de tortilla de harina y carne. Y entonces atrás de mí tengo a Juanjos Burrería. Así que vamos a probarlo y comencemos con este video. Acompáñenme amigos. Bueno pues amigos, me encuentro con el buen Eduardo Lozano. Que él es el encargado de Juanjos Burrería. Eduardo, cuéntame un poquito. ¿Cómo surgió toda esta onda de los burritos? Pues mira, el dueño trabajó en una sucursal de una burrería parecida a esto. Allá en Australia. Él se trajo la idea desde Australia. Se llama Guzmán y Gómez, si no mal recuerdo el nombre del lugar. Pero pues el concepto que se quiso traer es el del burrito. Que no sea pues tan frito. Que no esté tan grasoso. Que sea un poquito, una opción un poco más saludable, ¿no? A fin de cuentas que sea una comida más completa. Que no solo sea pues carne con queso, frijoles. Un poquito más variado, ¿no? Está bien chido el concepto porque viene desde Australia. Y dime Lalo, ¿desde cuándo llevan aquí en esta sucursal? Pues mira, el carrito lo pusimos de inicio hace un año en febrero. Pero por motivos de permiso y por todo ese rollo pues dijimos. No, pues nos vamos a echar un rato en lo que buscamos donde. Y llevamos ya, desde que nos instalamos y abrimos aquí en Anillo Periférico. Llevamos ya un año apenas. Vamos a cumplir el año en una semana. Ok. Oye y dime, ¿tú qué crees que es lo que diferencia estos burritos al resto? Pues primero que nada el concepto de que no hacemos las cosas con tanta grasa. De que pues intentamos hacer las cosas un poquito más rápido. De que pues hacer esto de la comida rápida, pues ahora sí que sí rápida. De que se tarda unos máximos 10 minutos en salir a su producto. Si no es que menos, 5 o menos. Pero pues primero que nada que sea un poquito más saludable. Es lo que queremos diferenciarnos de los demás. No, la neta es que sí se agradece mucho. Porque bueno, ahora todos nos cuidamos. Y tener una opción así saludable, la neta es que está muy chido. Pues bueno Lalo, gracias por la entrevista. Pero vamos a lo importante, que es la tragadera. Así que dime, ¿cuál es tu, digamos, el producto estrella de este lugar? Pues mira, lo más chido que tenemos es la enchilada. Que es el burrito tradicional, pero lo bañamos en salsa. Le ponemos queso, lo acompañamos con totopos. Lo metemos a adorar un poco en un horno. Después le ponemos crema, salsa de jalapeño, pico de gallo y guacamole para acompañar a la parte de encima. La verdad está muy bueno. Para una persona está bastante satisfactorio. Bueno amigos, pues vamos a probarlo. La neta es que ya se hambre de tantas cosas tan chidas que nos están comentando. Así que vamos a dar. La neta es que ya se hambre de tantas cosas tan chidas. Bueno amigos, pues aquí tenemos la famosa enchilada. ¡Admírenme! Pues no queda más que probarla. Aquí tenemos varias salsas, chimichurri, habanero y perejil. Y pues vamos a darle. Pues amigos, la neta es que está muy chido este burrito. También ven acompañados con sus totopos. Y la salsa de tomate que tiene, la neta, está excelente. Pues amigos, no me queda nada más que decirles que vengan a Juanjos Burrería. Se los recomiendo mucho. Y vamos a despedirnos con el buen Lalo. Bueno amigos, la neta es que ya probamos la enchilada y es que está de lujo. No me queda nada más que decir que se las recomiendo bastante. Bueno Lalo, ¿algún mensaje quieres dar a la cámara y a la audiencia de Serial Conecha? Bueno, nosotros abrimos del lunes a sábado de 6 y media a 11 y media. Estamos apenas viendo lo de subir los precios del menú y apenas estamos viendo lo de abrir todo el día. Pero eso yo creo que va a estar como para dentro de un mes. Si no es que a finales de este mes ya podemos empezar a estar todo el día para atenderlos casi 24 horas. ¿Una página después donde te puedan contactar? En Instagram y en Facebook estamos como Juanjos Burrería. En Instagram es donde pueden encontrar casi todos los datos, el menú, promociones, el número donde pueden marcar para un pedido para recogerlo y pues demás horarios, todo lo demás. Perfecto Lalo. Pues amigos, no me queda nada más que decirles que consuman local. No sean crueles, la neta ahorita todo está muy caro y todos los productos suben así que sigan apoyando a los restaurantes. Y como siempre, yo soy Darien de la Rosa y bienvenidos a Serial con Leche. Vámonos. Gracias Lalo. Chido. Chido.